Fiesta de Corpus Christi del Evangelio según San Lucas capítulo 9 versículo del 11 al 17 En aquel tiempo Jesús habló del reino de Dios a la multitud y curó a los enfermos. Cuando caía la tarde los doce apóstoles se acercaron a decirle despide a la gente para que vayan a los pueblos caseríos a buscar alojamiento y comida porque aquí estamos en un lugar solitario. Él les contestó denles ustedes de comer pero ellos le replicaron no tenemos más que cinco panes y dos pescados a no ser que vayamos nosotros mismos a comprar víveres para toda esta gente eran como cinco mil varones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos hagan que se sienten en grupos como de cincuenta. Así lo hicieron y todos se sentaron. Después Jesús tomó en sus manos los cinco panes y dos pescados y levantando su mirada al cielo pronunció sobre ellas una oración de acción de gracias lo partió y los fue dando a los discípulos para que ellos lo distribuyeran entre la gente comieron todos y se saciaron y de lo que sobró se llenaron doce canastos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hoy celebramos la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo El sacramento de la Eucaristía es central en la vida cristiana En el Evangelio los discípulos quieren evadir el problema del hambre de la gente despidiéndola a cada uno que se las arregle como pueda Pero Jesús no acepta esta evasión y les dice Denles ustedes de comer Desafiados por Jesús los discípulos recurren a la lógica mercantil Arreglarlo con dinero, comprando Pero se dan cuenta de que no tienen Y Jesús no piensa resolver el problema desde la mentalidad mercantil El dinero no lo resuelve todo A veces incluso todo lo corrompe Jesús manda a sentarse a la gente y en grupo de 50 Evidentemente el dato quiere decir algo Tiene un valor simbólico Porque en sí mismo sería irrevelante para una simple multiplicación de pares La tradición ha visto aquí siempre el valor de la vida en comunidad La superación del individualismo Jesús manda a que se sienten en grupo de 50 Quizá quiere Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo Activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular Tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios Y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sanche número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador Yatmaicor Campuzano De decir esto Que todo cristiano tiene que participar En algún grupo Que se sienta como Para reflexionar sobre Cómo resolver el problema del hambre Jesús parte de lo que se tiene Aunque sea tan poco Como cinco panes y dos pescados La multiplicación en realidad No fue sino Una división Un reparto prolongado Un ponerse todo lo que se tiene A disposición de todos Cuando se parte y reparte Sin egoísmo Hay mucho más de lo que parece Cuando hablamos de la Eucaristía Como la presencia real Cuerpo y sangre y divinidad De Cristo en la comunidad Tocamos una parte del misterio Se trata de la presencia de aquel Que se entregó como don Para la comunión y la vida Y que partió y repartió No solo aquellos cinco panes Y dos peces Sino su propio cuerpo Y su propia sangre Celebra la Eucaristía Exige de nosotros Los discípulos La misma entrega y esperanza La Eucaristía dominical No puede ser una simple tradición Un ritual Una fiesta sociocultural Propia de los grupos Sociológicamente cristianos El precepto dominical Con el equívoco De que su quebrantamiento Puede ser un pecado mortal Puede malversar la actitud Con la que muchos cristianos Pueden acudir a la Eucaristía Nada más lejos De la intención de Jesús En la última cena Que la de fundar Un rito de obligación Cumplimiento y asistencia La Eucaristía es otra cosa Es una fiesta Una acción de gracias Exaltante Un renovado compromiso La repartida rúbrica De una alianza comunitaria Y personal Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo El Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones